Hace tres años que la vendí, bueno, que la mandé para Cádiz, y ha vuelto ahora, y se acuerda de mí completamente. ¿Perdinita? ¿Qué te acuerdas de papi? Más bonita que estás. Más bonita que estás. Mierdas negras que ha vuelto a casa. ¿Qué ha vuelto a casa? Mierdas negras. Mierdas negras que ha vuelto a casa, ¿eh? Mierdas negras que ha vuelto a casita. Hola. ¿Qué tal, nena? ¿Quién está ahí? ¿Un pajarito? ¿Quién está ahí? ¿Un pajarito?